Vamos a hablar ahora, como lo habíamos anticipado, con Pia Díaz Calderón, coordinadora de la Cruz Roja. Pia, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Todo tranquila. Bueno, contame porque se viene el último curso del año de primeros auxilios, el último. Y, como decimos, no te lo podés perder. No, por favor, es el último, la misma modalidad que el anterior que dictamos. Se va a cursar tres veces a la semana nada más, durante tres semanas, los días lunes, miércoles y viernes, a la noche, después de las 20, 30 horas, hasta las 22, 23, tratamos de cortar a las 22, 30, como para que las personas que tengan que tomar algún colectivo no tengan ningún inconveniente. Y, bueno, como todos nuestros cursos son súper prácticos, vamos a enseñar todo lo que son las medidas de atención a cualquier persona que pueda tener alguna situación de emergencia, heridas, hemorragias, partos, situación de emergencia, convulsiones, RCP, situaciones de traslado y demás. Incluso hace unas par de semanas atrás tuvimos una pequeña simulación con los alumnos del último curso que dictamos y también quedaron bastante motivados para seguir capacitándose en todo lo que es primeros auxilios. Es un clásico siempre este curso, qué cantidad de gente lo ha hecho y qué bueno, porque, a ver, cuanto más hagan el curso, más gente hay en todos lados tratando de una eventualidad y poder salvar una vida. Claro, totalmente. Además, nosotros siempre decimos, desde el día uno hasta la finalización del curso, de que cada persona que nosotros capacitamos es capacitar cinco personas más, porque la idea es que ellos puedan transmitir esos conocimientos a toda su familia, sin importar la edad. También trabajamos muchísimo con eso de que todo niño, joven, adulto, adulto mayor, pueden hacer diferentes técnicas de primeros auxilios, las puedan realizar, se relaciona un poco con esto que estuvimos haciendo en la plaza. Contá, lo charlamos, pero recordá porque fue muy bueno. Claro, estuvimos trabajando todo lo que es seguridad vial asociada a los primeros auxilios, en la semana de los primeros auxilios, y trabajándolo desde distintas edades. Habían juegos para niños, habían juegos para actividades, perdón, para adultos, para adultos mayores, se hicieron folletos para ser entregados a cada uno de los adultos mayores con las medidas de primeros auxilios, que qué podían hacer, a quién podían llamar, y bueno, las medidas que podían hacer si no te podés agachar, si no podés, tenés a una persona que está en paro cardiorrespiratorio y no te podés agachar porque tenés alguna lesión, bueno, cómo podemos tratar de solventar esa situación o qué otras medidas podemos hacer también, porque a veces... Con el pie no, ¿no? No, no, no. No, 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 me imaginaba cualquier cosa, no, no, no. Pero bueno, ese tipo de cuestiones también es súper importante porque muchas veces nosotros trabajamos con personas que no tienen ninguna dolencia o que no tienen ninguna dificultad para ser el primer auxilio. Como lo ideal, pero no siempre. Claro, y no siempre sucede, es lo mismo que te pasa en una situación de playa, en donde no tenés ningún elemento para poder trabajar, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que también posicionarse en esos lugares para entregar las herramientas. ¿Y cómo se especializa la Cruz Roja en eso, no? Tratar de ir viendo en distintos escenarios, con qué se cuenta, con qué no se cuenta, el escenario ideal y el otro, el que es totalmente contrario, bueno, igualmente hay que trabajar. Exacto, sacamos mucho de la experiencia de que las mismas participantes nos cuentan de alguna situación que a ellos les tocó vivir y a partir de eso también vamos desarrollando, decir, bueno, ¿qué te puede pasar en esta situación, en esto, cómo reaccionás? Trabajamos mucho a través de las situaciones problemáticas también porque una cuestión es saber que para controlar una hemorragia tenés que hacer presión directa, ¿no? Pero otra cosa es cuando una persona tiene dos o tres heridas, ¿cuál atende es primero? ¿Cómo reaccionás cuando la persona está gritando? ¿Cómo interactuás? O sea, también poner a las personas en esa mentalidad porque el día que tengan que realmente hacer un primer auxilio lo van a tener que trabajar activamente en un contexto, no simplemente con un contexto aúlico en donde la persona va y le podés hacer presión directa, ¿qué pasa, digamos, cuáles son las zonas más sensibles? Es decir, efectivamente, tres lugares donde tiene hemorragia, hemorragias visibles, ¿a dónde vas primero? ¿Tenés dos manos? Exactamente. O, por ejemplo, si no tenés ninguna medida para poder hacer presión, si la víctima sigue consciente, si podés o no podés utilizar la mano de la víctima. O sea, hay un montón de indicaciones claras y variables. Y no es tan, en general, nunca va a pasar un solo evento, siempre van a pasar una multiplicidad. Entonces, es muy bueno y la gente siempre, por lo menos en las devoluciones que nos hacen, les queda mucho esto de pensar más allá. O sea, más allá del hecho de simplemente qué tengo que hacer, sino que todo el contexto que va en relación. Nunca les va a pasar, si hacen un curso en la Cruz Roja, de que ante un evento digan, no, me voy porque esto a mí no me lo enseñaron. No, 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 la idea no. La idea es enseñarle a resolver la situación, que evidentemente, me imagino, en un curso no podés ver las infinitas posibilidades que pueden darse, no sé, en un accidente, en un hecho determinado. Pero sí podés enseñar a pensar y razonar cómo actuar de acuerdo a lo que uno aprendió, ¿no es cierto? Exactamente. Justo una de las cosas que estuvimos trabajando ahora en el último curso, que en la evaluación, pusimos una de las preguntas, era si tenías una persona inconsciente que no respiraba, bueno, qué era la situación que vos tenías que hacer, ¿no? Y casi todas las personas respondieron, dentro de las opciones tenías RCP, obstrucción de la vía aérea, llamar al servicio asistencial, varias. Y casi todos pusieron RCP, que realmente está bien porque es la forma de atención, pero no estaba bien en el momento de decir, primero tenés que llamar al servicio asistencial y después tenés que hacer RCP. O sea, en esas cuestiones, tratar de que vean eso, que no es simplemente llegar y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, no, pero primero llamaste al servicio asistencial, claro, aseguraste. Bueno, sí, nos enseña siempre el director, cuando viene con los amigos, con los muñequitos para efectivamente, ¿no? Indicar, si uno no lo hace, porque uno está ocupado de la RCP, bueno, indicarle a alguien de comunicarse con el 107 para llamarla. ¿Qué cosas, cuando hablan ustedes de los cursos, tienen una gran experiencia, pero qué cosas o has escuchado o les ha pasado, no digo insólitas, pero esas cosas que vos por ahí no las tenés programadas y que tenés que pensar cómo resolver, ¿se te ocurre alguna que te haya tocado vivir o que te hayan contado de compañeros que hayan tenido que vivir? En situaciones de primeros auxilios, que las personas del curso nos hayan consultado. Sí, o experiencias que ustedes hayan tenido como gente de Cruz Roja, bueno, trabajando en, no sé, en eventos, en recitales, tienen ustedes mucha experiencia. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora mandamos a una comitiva a la peregrinación de Luján, Cruz Roja Argentina lo trabaja, hace la cobertura sanitaria del evento hace un montón de años ya, y justo llegaban a comentar los voluntarios de que habían tenido una persona que se había, al llegar al pie de la basílica, había convulsionado, bien, y al momento de hacer el traslado, cuando le estaban trasladándose al puesto sanitario, una vez parada la convulsión, seguió, puso a volver a convulsionar. Entonces, ahí empezaron en esta cuestión de, con toda la otra gente rodeando, más el equipo de trabajo, tener que bajar la tabla, hacer la atención propiamente tal, para luego volver a tratar de movilizarla hacia el lugar donde estaba todo el personal sanitario y demás. O sea, son situaciones que en general te dejan en un, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y además, ¿cómo lo resolvemos visualmente también? Porque si vos no haces nada o no la seguís trasladando, toda la gente que está alrededor también te empieza a decir, ¿y por qué no estás haciendo esto? ¿y por qué no estás haciendo aquello? Claro, eso es. Y ahí es también donde es nuestro rol comunicar el porqué. No simplemente decir no, 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 sino que explicarle a las otras personas qué es lo que está sucediendo y por qué. ¿Qué se hace de una persona que convulsiona? Siempre lo vas al piso, no lo puedes estar trasladando en ese momento, por eso los voluntarios lo bajaron. Y tenés que tratar de que no golpee la cabeza, tratar de que la vida vería, o sea, todo lo que es la boca y las vías respiratorias estén lo más libres posible. No le colocás nada en boca, eso es algo súper importante, porque está todo este mito de que hay que colocarle algún palo o algo para que muerda. No le colocás nada en boca porque eso puede generar algún tipo de obstrucción en la vía y es más complicado. Esperás que pase la convulsión, tomás ciertas anotaciones de tiempos, duraciones y demás, revisas la vía por si quedó obstruida o algo y en ese momento continúas. Continúas con el traslado. Recordame entonces el curso, ¿cuándo empieza, cómo se van a inscribir, dónde y cuánto? Empieza el 22 del 10, se tienen que inscribir en nuestra filial, es hasta el 9 de septiembre. Perdón, de noviembre. Se va a dictar lunes, miércoles y viernes a partir de las 20, 30 horas. Perfecto. Pía, gracias como siempre. No, por favor, ustedes. Pía Díaz Calderón, la verdad que si no lo hicieron al curso, háganlo porque vale la pena.